Dios los bendiga. ¿Cuántos están contentos? Yo estoy contento, ¿verdad? Porque un día le decía yo a usted, no sé si se acuerdan, que le decía, ¿por qué usted está agradecido con el Señor? Yo les hacía esa pregunta. Y había mucho por qué estar agradecido con el Señor. No voy a predicar ese tema, pero concerniente a lo que digo, porque es interesante, estar agradecido con el Señor. El que no está agradecido no le alaba, no le glorifica, no le alaba, no le alaba. ¿Por qué no está agradecido con el Señor? No está agradecido por lo que hizo el Señor con usted. Yo estoy agradecido por lo que ha hecho conmigo. Y cada día que él hace algo conmigo, digo, pues en realidad no tengo palabras con qué darte la honra y la gloria, Señor, porque son muchas las cosas que tú me has brindado a mí. Yo no sé a usted, tan solo el día que le dio ese oxígeno para que usted respirara. Muchos ya no están respirando porque se les terminó el oxígeno. Pero no es mi tema en este día. Gracias, gracias, hermano, que le doy porque parece que la lesión iba con mi mensaje. Gloria a Dios. Y el espíritu que veo en mi hermana. Aleluya, gloria a Dios. Yo no sé si usted lo sintió, el espíritu que tiene mi hermana. Quiero decir que ese debe ser el espíritu que se mueva de Dios, de parte de Dios cuando uno esté enseñando o predicando la palabra de Dios. Así es, también. Amén, aleluya. Mi tema que le puse a este mensaje, estaba batallando para, soy malo para escribir, pero Dios tiene misericordia de mí. Amén, aleluya. Resplandeció en nuestros corazones. Amén, gloria a Dios. Y yo me ponía a pensar cuando meditaba, algunos hermanos me dijeron por qué no predica el mensaje que iba a predicar en la convención, pero no lo sentí. Por más que me jose, dije, aquí lo tengo ya apuntado, lo hubiera podido traer. Pero yo no lo sentía en mi vida personal. Yo sé que está hermoso ese mensaje, aunque hay parte de ese mensaje en el que escribí en ese día, pero resplandeciendo la luz en nuestros corazones. Amén, aleluya. Y qué interesante lo que hablaba la hermana de ese tesoro que estaba escondido, pero aquel hombre dice que lo encontró, ¿cuánto ha encontrado ese tesoro? Amén, aleluya. Y cómo ha resplandecido ese tesoro en su corazón. Aleluya. O está alumbrando cada día más ese tesoro en su corazón. Aleluya. Y me ponía a meditar sobre este punto porque el día que el Señor resplandeció en mi corazón, el día que llegó ese tesoro en mi vida con la salvación en mi corazón, fue algo hermoso que ningún hombre me podía cambiar, pero cuando llegó el tesoro me cambió, me ha transformado mi vida y ha transformado su vida y no la quiere que siga mediocre o a medias, sino que cada día vaya resplandeciendo más y más en su vida. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La escritura se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 4 y verso 4 de 5, 6 y 7. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. No, no, me equivoqué. Ha de ser segunda de Corintios. Sí, de segunda de Corintios 4. Cuando todas las tengan, digan un amén. Cuatro, desde el 4, 5, 6 y 7. ¿Cuánto la tienen? Yo voy a leer un verso y usted lee en el otro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este siglo, cegó los entendimientos de los incrédulos para que no resplandeciese la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, al cual es la imagen de Dios. Porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz y el que resplandeció en nuestros corazones para que iluminase. Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios y de la paz de Jesucristo. Pero tenemos que ser nosotros y nosotros debajo para que la circunstancia de la gloria de Dios y de todos nosotros. Amén. Ahí pueden tomar su lugar. Y mientras yo meditaba en un tema, le puse que alumbre esa luz en vuestros corazones. Y mientras la hermana daba la lesión, meditaba más todavía, me ayudaba más la hermana para que yo me abriera camino en hablar de este mensaje. Señor, cuando Jesús llegó a mi corazón, aleluya, la salvación de mi alma, la salvación de su alma, cuando él llegó a su vida, el mundo incrédulo no puede ver lo que hay escondido en su corazón. ¿Escuchó bien? Amén, así es. No lo puede ver. No puede ver la salvación que hay en su vida. Aleluya, que amén. Oh, aleluya. Sí, amén. No puede ver que allí hay una luz resplandeciendo en su vida personal. Aleluya, aleluya. Porque ellos no la tienen. Sí, amén. Usted y yo nos entendemos porque sabemos que hay una luz en nuestros corazones. Amén, amén. Pero ellos no la pueden ver. Aleluya. Así les podamos decir de la palabra de Dios, les podemos decir que Dios resplandece nuestras vidas, pero no pueden tener el entendimiento que nosotros un día encontramos en la luz de Jesús. Amén. En nuestras vidas personales. Y a Él sea la honra, a Él sea la gloria. Amén, amén. Porque, ¿sabe qué? Me ponía a meditar. Porque, digo, ¿quién era yo, Señor? Señor, ¿o quién es el mundo, Señor, para que tuvieras tan grande misericordia de vivir a mi vida? No soy nada. No soy nada. Era un vil pecador. Era cualquier cosa. Dice que somos como trapo de inmundicia. Hace mucho que yo escribí algo, que saqué algo. Y yo me ponía a pensar en la escritura de Corintios, donde dice el Señor, o el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque dice que toda escritura es inspirada divinamente. Y dice, menospreciado, dice que Dios escogió lo vil, lo menospreciado. Lo que no sirve, aleluya. Y me ponía a meditar sobre este punto, porque decía yo, hay mucha gente con más capacidad que yo. Pero Él dice que escogió lo menospreciado. Lo que no es, así es, así es, así es, aleluya. ¿Qué debería en ti, hermana Sandra? ¿O qué hace pensar? Métase en la palabra de Dios. Dice, considerar una persona una cosa de poco valor, importancia. No teníamos importancia. De poco valor. Oh, aleluya. Así es, aleluya, Señor. De poco valor. Y se refiere a aquellos que es indigno, deshonrosos, malvados. Exclusive, mal, 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 maléfico, se refiere a los que es vil, tal como es abominable, malo, en algunas cosas, también se refiere a aquellos que es impuro. Oh, Señor. Personas que actúan con gran maldad, de un modo bajo, despreciables, sin escrúpulos. Todas esas cosas, éramos nosotros. Aleluya. Aleluya. Así es, amén. Pero la palabra de Dios en primera de Corintios, en el capítulo uno, dice, alguien que me, que me, primera de Corintios. Entonces, vámonos a primera de Corintios. Dele honra y gloria al que vive para siempre. Capítulo uno, verso, estoy buscando. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Capítulo uno, verso de, empero llamado así. Desde el veinticuatro. Dice que, empero a los llamados así judíos, como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios. Dios, porque lo loco, lo loco de Dios, lo que es loco, usted sabe que es una persona loca, que no está cuerda, que no está en su mentalidad, capacidad, es ser usted. ¿Ese era yo? Amén, hermano, amén. Oh, santo, aleluya. Oh, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero que Dios le plació a Dios. Gracias, Señor. Su misericordia, su amor para con usted, su amor para conmigo. Dios le plació a él, escoger a este loco, aleluya. Aleluya. A este vil, a este menospreciado. Dios, dice la palabra de Dios, judíos, como él no hace excepción de personas, griegos, pero Cristo potencia de Dios. Aleluya. 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 Mientras meditaba en esta, en esta palabra gloriosa de Dios, aleluya. Dice ya, yo en mi vida, oh, Señor. Señor, ¿por qué no te fijaste en alguien más que tiene más capacidad? Pero a él le plació. Dice que no es el que corre, ni el que quiere, sino el que él tiene misericordia. Aleluya. Y Dios tuvo misericordia de usted y de mí. Así es, aleluya. Gracias, Señor. Él viva a este mundo. Gloria a su nombre. Y había mucha gente. Que lo sabía todo, hermano. Los fariseos. Grandes hombres que se creían. De grandeza. Con esos conocedores. Amén. Pero más sin embargo, cuando él empezó a escoger, no escogió de esa parte. Eran unos simples pescadores que andaban allí pescando. Haciendo un rústico trabajo rudo. Y Dios tuvo misericordia de ellos. Y es por eso que cuando ellos hablaban la palabra de Jehová, la palabra del Todopoderoso, no podían entender con qué sabiduría la hablaban. Porque era el hombre sin letra. Porque el Dios que estaba con ellos se movía bajo la mano poderosa de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, santo. Aleluya. Oh, qué bueno eres, Señor Jesús. Oh, aleluya. Es que no es del hombre. Sino de aquel que llama. Amén. Santo. Aleluya. Oh, aleluya. Y dice, porque mira, porque mira, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios, según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles, ante lo necio, ¿qué es necio? ¿Ustedes ya han puesto con un beso a platicar? Todo lo sabe. Todo lo sabe, no lo para. Y yo no necesito a que tú metes. Porque se siente que él lo sabe todo. No. Pero lo que no sabe es que el que se mueve en lo más vil, en lo más menospreciado que haya amado Dios, él tiene más conocimiento, por maletriado que sea aquella persona. Pero cuando Dios escoge a lo que no es, aleluya, y él está con él, él lo va a hacer hablar. Amén. Amén. Dios, aleluya. Sí, señor. Por eso, pues, es. Por Dios. Le dijo al señor, yo soy de poca habla. Pero ¿quién le dio la lengua al hombre? ¿Quién la puso allí? ¿Por qué pones tanta excusa si el que va a hablar a través de ti, con el que tú eres, mi siervo, soy yo, el Todopoderoso? ¿Sí? Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria al señor. Oh, Señor, gloria, 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 gloria. Oh, Señor, gloria, gloria. Oh, Señor, gloria, gloria. Gloria a Dios. Oh, Santo, aleluya. Díselo Dios. Oh, Santo, aleluya. Habla, Padre Santo. Bendito Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová de los ejércitos. Oh, Señor, aleluya. Y me ponía a meditar sobre esto, pregunto. Y si ante lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar los sabios, cuando escogió cada uno de los que él escogió, la sabiduría que se movía no era de este siglo, Dios, venía de lo alto. Aleluya. Aleluya. Incomprensible para el mundo sabio. Pero venía con poder y potestad, aleluya, y autoridad del Todopoderoso que estaba con ellos. Aleluya. 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 Aleluya, aleluya, Señor. Incomprensible para la honra y gloria de su nombre. Gloria, Señor. Dice. Aleluya. Aleluya. Amén. Y gloria por su nombre. Aleluya, Señor. Aleluya. Dice, gloria, odio a su nombre. Gloria, Señor. Para avergonzar los sabios. Amén. Y luego dice, lo flaco. No, no me mire a mí. Si no se está refiriendo a esta flaqueza. La flaqueza espiritual. Aleluya. Porque nosotros estaban los flacos espirituales. Estaban los muertos en nuestros pecados. En la inmundicia de nuestra carne. Lo flaco. Del mundo. Porque del mundo fue donde nos escogió. Amén. De ese mundo perdido. Dice. Lo flaco del mundo escogió Dios. Para avergonzar. Lo fuerte. Lo que se cree. Que todo lo puede. Que no hay nada. Que se le ponga en su camino. Pero cuando Dios. Vive en una persona. No le hace. Lo fuerte que esté la persona. Lo va a derribar. En el nombre de Jesucristo. El hijo de Dios. Aleluya. Por eso David. No importó. Que un muchacho. De poca estatura. No vio. Lo alto que estaba el gigante. Aleluya. Su enemigo puede estar más alto que usted. Pero cuando Cristo está en su vida. Aleluya. Cristo bendito. No importa. Que el gigante. Está el más alto que usted. Aleluya. Pero en el nombre de Jesucristo. Ese gigante. Puede ser caído. Aleluya. Gloria a su nombre. Aleluya. Oh. Santo. Santo. Aleluya. Oh. Aleluya. A veces nosotros vemos a ese gigante. Y tenemos miedo a enfrentarnos a ese gigante. Porque. Aparece que estamos peleando carnalmente lo espiritual. Y la palabra de Dios nos enseña. Que nuestra lucha. No es carnal. Si lo es espiritual. Y para poder pelearla. Tenemos que tener espiritual. girl. No es carnalmente lo espiritual. Oh. Aleluya. 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 Aleluya, Señor. Escogió Dios. Y en un machovencio. Lo flaco, lo menospreciado, lo que no sirve, lo que para el mundo no es nada. Dios tuvo misericordia y empezó a escoger. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Para avergonzarlo fuerte. Y luego dice, lo vil. Lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios. Lo que no es para deshacer, para deshacer. Grave es esa palabra del Señor, para deshacer lo que es. Aleluya. Aleluya. Amén. Para deshacer toda fuerza valida que se ponga en su camino. Pero lo puede hacer solamente en el glorioso nombre del Rey de Reyes. Y el Señor, de señores. Aleluya. Sí. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Para deshacer. Para deshacer lo que no es. Aleluya. Lo que se cree que es. Pero no es nada. Su enemigo, el diablo, no es nada. Así es. Santo el Señor. Porque ya lo derrotó el que todo lo puede. Aleluya. Cuando él creía. Que había derrotado al Rey de Reyes. Aleluya. Que lo había matado. No sabía que él tenía poder para dar su vida y para volverla a tomar. Y hacer posible nuestra salvación de victoria. Aleluya. Así es. Oh, sí, señor. Oh, aleluya. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Jesús. Amén. Amén. Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Y eso es lo que le quiere dar a saber su enemigo. Que no. Que no juegue. Aleluya. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios dice que ya el diablo lo tiene debajo de su alma. Amén. Gloria al Dios. Están pisando la cabeza del diablo. Aleluya. Dijo que la simiente de la mujer pisaría la cabeza del diablo. Así es. Aunque el diablo hirió al Hijo de Dios en su carcañal. Pero él le pisó la cabeza del diablo cuando él resucitó. Cuando él resucitó. Cuando él resucitó. Hacia allá. Y como él tiene poder, tiene poder para darle vida espiritual, crecimiento espiritual en su vida siempre. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Yo decía, pues, ¿por qué no irme por lo más fácil que tengo escrito ahí? Pero estaba mi espíritu contendiendo con mi carne. Porque Dios conoce la necesidad de su pueblo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y siempre digo, no. Yo quiero predicar. Yo quiero que seas tú, Señor, pero no yo. Y dice, para que esa luz resplandezca en nuestros corazones. Dios quiere resplandecer en su corazón. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor. Él quiere resplandecer en su corazón. Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz y que resplandeciese en nuestros corazones. Sabía que cuando Dios hizo la creación, lo primero que Él hizo fue la luz. Aleluya. Dijo, sea la luz. Porque llegando la luz, las tinieblas tienen que desaparecer. Y las tinieblas son un tipo y sombra del pecado. Amén. Del pecado. Amén. 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 Aleluya. El pecado. Aleluya. Pero Jesús, la luz, vino al mundo a resplandecer en su corazón. Señor, y por eso, tiene que darle honra y gloria al que vive para siempre. Porque llegó a su corazón y está resplandeciendo en su corazón. Amén. Y luego dice, tenemos en pero este tesoro en vaso de barro. Un vaso de barro no se compara con algo, con algo hermoso. No es calidad. Usted está un tesoro en ese vaso de barro. Señor, aleluya. Porque era menospreciado, porque era vil, no era nada, pero a Dios le agradó que ese vaso de barro, que no era nada, resplandeciera en su corazón. Un vaso de barro, para la alteza del poder, sea de Dios, no de nosotros. Santo, aleluya. En otras palabras, si él se mueve, por eso el rey Naví hizo mal en contar el ejército. Cuando alguien cuenta algo, y no le da prioridad al que vive, al que hace ganar las batallas, esa persona va a perecer. ¿Sí? Así es, gloria a Dios. ¿A Dios le desagradó? ¿Qué no has ganado tantas batallas en mi nombre? ¿Qué no has sido de rodillas sin carte a mí? Y yo te he dado victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. Aleluya, amen, aleluya. ¿Por qué has puesto tu corazón en otras palabras, en el ejército que tienes? Aleluya, aleluya. Santo, Señor. Si yo puedo dar victoria sin ningún hombre. Santo es el Señor, aleluya. Así es, gracias, Señor. Agarre su parte. Amén, Señor. Había un hombre, Gedeón, que Radio Sion dice que los Gedeones de Sion. Este hombre, Dios se glorifica en cualquier hombre. Amén, no hay multitudes. Por eso está diciendo que lo menos preciado. Llevó al pueblo. Le dice Dios. Aleluya. Son muchos. Para que no digan que con sus manos ganaron la batalla. Gloria a Dios. Y volvió a llevar otros. Le dice Dios. Son muchos. Yo no quiero glorificarme en multitudes. Yo quiero glorificarme en unos poquitos. Para darle a entender al mundo que yo soy el que puedo hacer todas las cosas posibles. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Fueron trescientos hombres. Amén. Para un ejército que estaba por allá. Pero como Dios era el que iba a dar la batalla. El Dios de Israel era el que iba a dar la victoria. El que se iba a mover. Aleluya. El que tiene poder para derrotar todo su enemigo. Y ponerlo debajo. Y ponerlo debajo de sus pies. Aleluya. Aleluya. Oh, cuando nosotros ponemos la confianza en Dios. Vamos a tener victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria, tras victoria. Aleluya. 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 Lo malo es que dejemos la confianza de Dios. Santo Aleluya. Y que creyamos. Aleluya. Que nosotros lo podemos hacer. Aleluya. Dice que tenemos, pero dice, pero dice, vaso de barro para que la alteza del poder sea de Dios, no de nosotros. El poder sea de Dios, hermana Sandra. Cuando tú lo hagas, que el poder es testimonio, el poder de Dios es testimonio en tu vida. Que Dios es el que está haciendo las cosas en tu vida. ¿Qué estás especificando? Por eso la iglesia primitiva tenía victoria, tras victoria, tras victoria. Porque el poder del Espíritu Santo se movía en medio de ellos. Aleluya. Aquellos hombres que eran sin letra, pero el fuego del Espíritu Santo, allí estaba con ellos. Y había victoria en la iglesia primitiva. Gloria al Señor. Había victoria. Había victoria. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando en la iglesia de los últimos días. Empecemos. Oiga bien. Empecemos. A darle. A Dios. A su hijo. Y a su espíritu. Que el sea el que se mueva. Va a ver la gloria de Dios. Moviéndose en la iglesia. De los últimos días. Aleluya. Oh Señor. Aleluya. Aleluya. Porque cuando el fuego del Espíritu se mueve. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad para adorar. Hay libertad para ensalzar. El nombre del Todopoderoso. Hay libertad. Hay libertad. Había libertad en la iglesia primitiva. Aleluya. La escritura se estaba cumpliendo. Hermana Usoy. Será echado un puño de grano. En la cumbre de los montes. Y los de la ciudad. Florecerán. Como la hierba del campo. Aleluya. Como veo un campo florecido. Hermoso. Precioso. Glorioso. De todos colores. Las flores. Aleluya. De todos colores. Así empezó a florecer. Y luego se empezó a mover. Como dice la escritura. Aleluya. Salmos 72. 16. Saben que esta escritura no va a tener en mi mente. Pero a Dios es el que está. 72 o 76. 72. 72. 16. Alguien que me la tenga por ahí. Sí, llame. Déjame. Será echado. Será echado un puño. Un puño de grano. En tierra. En tierra. En las cumbre de los montes. Un puño. Detengas, hermano. Un puño. Un puño. No varios puños. Un puñito. Porque como Dios era el que se iba a mover en ese puñito de granos. Ese puñito de granos. Iba a florecer. Como la hierba del campo. Cuando le cae la lluvia del cielo. Cuando esa lluvia desciende. Todos los campos. Por toda la tierra. Donde cae la lluvia, hermano. Empieza a enverdecer. Empieza a florecer. Y se ve hermosa. Que cuando está desierta. ¿Y qué más, hermano? Su fruto. Estaba hablando de ese puñito. Que su fruto. De aquel puñito. Bajo el espíritu de Dios. Iba a ser ruido. ¿Qué tan grande ruido hicieron aquel puñito? En aquel mundo de aquel entonces. Fue grande su ruido. Llegó en todas partes de aquellos lugares. La palabra, el evangelio. De poder que Jesús le dejó a su iglesia. Aleluya. Y su ruido. Como el íbano. Hizo un movimiento. Aquel puñito. Gloria a Dios. Aleluya. Pero es que no ha se volvido. Por eso Abacú. Vio la necesidad. En la obra del Señor. Y empezó a decir. A clamar. Señor. 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 Aviva tu obra. En medio de los tiempos. Avívala. Porque cuando está viva. No puede estar quieta. Cuando está viva. Usted no se va a querer perder. Nada de los inventos de la iglesia de Dios. Va a estar queriendo. Que ese Espíritu de Dios. Cada día. Vaya creciendo en su vida espiritual. Vaya creciendo en su vida. Oh Santo. Hará ruido como el íbano. ¿Cuántos quieren que. La iglesia de los últimos días. Hará ruido como el íbano. No estamos haciendo el ruido. Que hicieron la iglesia primitiva. Cuando hay una promesa. De parte de Dios. Que. Su casa postrera. Será todavía mayor. Que la primera. Pero parece. Que el enemigo. Está. Ganando camino. En nosotros. Nosotros. Cuando. Él ya está. Derrotado. Cuando. Él ya está. Pisado. Le tienen. Pisada la cabeza. Solamente. Está contando. Su día. Para ser lanzado. Al fuego. Aleluya. Del lago. De fuego. De azufre. Pero él quiere hacer su trabajo. Para ganar las almas. Oh Señor. Ayúdanos. Aleluya. Oh Aleluya. Aleluya. Ayúdanos Dios. Aleluya. Dice que. Mateo 11. 5. Los ciegos. Ven. Sabe que. Le mandó. Unos discípulos. De Juan vivieron al Señor Jesús. ¿Por qué los mandó? ¿Eres tú? ¿O esperamos a otro? A otro que venga. Y para decirle al Señor Jesús que él era. Le tuvo que dar. Milagros. Prodigios. De lo que se estaba haciendo. Del trabajo que él estaba haciendo. Los ciegos ven. Así es. Los ciegos ven. Los cojos. Andan. Me llama la atención lo que dijo la hermana. Señor. Por lo mejor. Señor. Cura mi. Mi cobridad. Espiritual. Quizá no está manco de un pie. Pero espiritual. Quizá no está ciego. De un ojo. Pero mira completamente sus ojos. Lo que el Señor quiere hacer. A través de su vida. Aquel mundo perdido. Oh. Aleluya. Aleluya. Habla Señor. Aleluya. Aleluya. Los ciegos ven. Los cojos. Andan. Los leprosos son limpiados. La lepra es un tipo del pecado. Aleluya. La lepra es un tipo del pecado. Son limpiados. Jesús no limpió. Yo era un leproso. Usted no. Si eran todos pecadores. Dijo el apóstol Pablo. Dice que. Que nosotros éramos. Alejados del pecado. Romanos 3.23. Un verso muy conocido. Para no equivocarme. Dice que. Por cuanto todos pecados. Estaban destituidos de la gloria de Dios. Así es. Amén. Por cuanto todo. No deja uno. Dentro. Todos están fuera. Todos pecados. Pero dicen. Romanos 6.23. Es porque la paga del pecado. En muerte. En muerte. Mala lágrima de Dios. En vida eterna. En Cristo Jesús. Señor. Nuestro. O no es suyo. Aleluya. Dios sí. Aleluya. 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 Oh. Los cojones. Los leprosos son limpiados. Los sordos. Oyen. Cuantos sordos espirituales. Hay en esta vida. Que necesitan escuchar. El mensaje de poder. Del evangelio. Amén. El evangelio que Jesús. Le dejó. A su iglesia. Porque ella tiene. Un doble mensaje. Aleluya. Hablar la palabra. Para que se arrepientan. Hablar la palabra. Para enseñarles. Todas las cosas. Que él nos mandó. No ciertas cosas. Todas las cosas. Todas las cosas. Y luego da confirmación a él. Si eso hacen. Yo estoy con vosotros. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Si eso hacen. Yo estoy contigo. Todos los días. Hasta el fin. Del mundo. Oh santo. Ven. Aleluya. Aleluya. Abado tu nombre. Señor. Los sordos venos. Los sordos. Oye. Los muertos. Son resucitados. Los muertos. Son resucitados. Hermanos. Yo era un muerto. Caminando. Estaba muerto. Delante de Dios. En mis pecados. Y en mis deleites. Estaba muerto. Caminando. Pero un día. Llegó la luz. Y resplandeció. A mi corazón. Ahora vivo. Para la honra. Y la gloria. Del hijo de Dios. Estaba muerto. Pero él me hizo vivir. Él me hizo vivir. Amén. Estaba muerto. Estaba muerto. Estaba muerto. Como le dijo. Josué. Al sol y a la luna. Porque hay una batalla. Que ganar espiritual. Aleluya. Hay mucha necesidad. En nuestra vida. Persona. Son resucitados. Y a los pobres. A los pobres. En el espíritu. Porque estaban los pobres. En el espíritu. Es anunciado. El evangelio. De gloria. De potencia. De autoridad. No es cualquier evangelio. Que le dejó. A su iglesia. No es como los evangelios. Que predican afuera. Es un evangelio. De autoridad. De potencia. De poder. Tan solo con las palabras. Que dijo el señor Jesús. En Mateo 28. Es que es un evangelio. De poder. Porque se tiene que predicar. Enseñando. Que guarden. Todas las cosas. Que yo les he mandado. Y estaba hablando. Con autoridad. Como dice la hermana. Candelón. Que lo vas a hacer. No si lo quieres hacer. O si no lo quieres hacer. Como con las. Va a sufrir. Las consecuencias de Dios. Si Dios lo va a hacer caminar. A como él quiere. Va a usar medios. Para que usted lo haga. Y quizás sean duros. Para usted. O duros para mí. Este hombre no quería llevar. Ese mensaje. De arrepentimiento. A mí. Pero. Eres mi siervo. Si tú. Yo te tomé. Cuando yo te traje. A mí. Yo te escogí. Eres mi siervo. Y un siervo. Tiene que hacer. Lo que dice. Su señor. Si no eres. Del otro. Para que hagas tú. Conforme a tu voluntad. Vas a ser. Conforme. A mi voluntad. Porque yo soy. El rey. De reyes. El señor. De señores. El Dios. Todo poderoso. Quiso la creación. Del mundo. Aleluya. Así es. Aleluya. Aleluya. Dijo. Bueno. Deja darte una llegadita. Para que despiertes. Te voy a pasar. Por la prueba. A ver si de ahí no sales. Predicando mi evangelio. Aquellas almas. Aquellas almas. Aleluya. Dice que lo tirara. Y a Dios. Dice que Dios preparó. El pez. Ya lo había preparado. Ayer hermanos. Pues Dios es el que tiene todo el control. Amén. Amén. Preparó el pez. Pum. El pez lo recibió. En su estómago. Pero como era mandato de Dios. Que no le hiciese nada. Que tuviera vivo adentro de allí. Imagínese. Que usted estuviera adentro de un pez. Imagínese. Métase en el escenario. Como dice la hermana Calderón. Víase en ese lugar. Aunque era un tipo y sombra. De nuestro Señor Jesucristo. Que tuvo tres días y tres noches. En la tierra. Antes de resucitar. Pero quiso darle esa llegadita. Que cuando Juanasa empezó. Yo creo que. Yo digo. Hermana Calderón. Si yo hubiera estado en ese pez. Que viera todo su tripaje. Viera toda su suciedad. Todos los avientos de esos animales. Porque si cuando los sacamos los peces. Como echan. Baja. Que me encontraras. Y digo. Entonces empezó el profeta. Señor. Yo no sé. Su oración. Pero él dice que. Que oraba. Que Dios tuviera misericordia de él otra vez. Que Dios lo sacara de ese lugar. Y Dios. Le dice al pez. Vomítalo. Échalo fuera. Yo creo que ahora sí va a ser mi trabajo. Aunque no le guste. Lo echó fuera. Y en cuanto lo echó fuera. ¡Pum! Corriendo a nivel al profeta. Corriendo a nivel al profeta. Diciendo. En cuarenta días. Dios va a destruir. Ni ni si no se arrepiente. En cuarenta días. Dios va a destruir a ni ni. En cuarenta días. ¿A qué mensaje llegó hermana Osoe? ¿A qué mensaje llegó hermana Osoe? ¿A qué mensaje llegó hermano Osoe? Y aquella gente se impuso. En oración. En ayuno. En ceniza. Y aún. Los animalitos que no tenían que ver nada. Los pusieron a ayunar. Pobrecitos. Los pusieron a ayunar. Aleluya. Los hijos de los pobres. Anuncian el evangelio. Bien aventurado. El que no fuere. Escandalizado en mí. Dijo el Señor Jesús. El que no fuere escandalizado. Hay muchos escandalizados. Los voy a dejar. Aunque traigo muchas. Traigo unas tres escrituras más. Pero mire. Primera de Pedro. Si es primera de Pedro. Déjeme ver. Segunda de Pedro. Capítulo 2 y verso 9. Dios quiere resplandecer en su vida. Dios quiere tomar. Totalmente. Que esa luz de él brille en nuestros corazones. Dice el apóstol Pedro inspirado por el Espíritu de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué lo tiene? Segunda de Pedro. Primera. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. 2.9. De ella se lo conocen de memoria. ¿Sabe el Señor? ¿Sabe el Señor? Librar de tentación. ¿Librar de tentación? A los píos. ¿Esa es primera, segunda de Pedro? Sí. No me equivoqué. Es primera. Es primera. 2.9. 2.9. Miren lo que dijo el Señor. Mal vosotros. Soy linaje. Escogido real. Escogido. ¿Quién lo escogió a usted para que sea ese linaje glorioso? ¿Quién lo escogió? ¿El hombre? Si el hombre lo escogió, déjeme decirle, hermano, que está ocupando un lugar equivocado. Porque si el hombre lo escogió, pues está perdido. Pero dice que Dios lo escogió. ¿Qué más, hermano? Real sacerdocio. Real sacerdocio. Gente santa. Porque él es un sacerdote. Pueblo adquirido. Pueblo adquirido. Para que anunciéis las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Admirable. No es una luz cualquiera. No es una luz opaca. Oh, aleluya. Esa luz todavía opaca la luz del sol. O si no, cuando el apóstol Pablo andaba persiguiendo la iglesia. Cuando vino esa luz, al apóstol dice que opacó la luz del sol. Resplandeció más fuerte que el sol. Uh, aleluya, aleluya, aleluya. Resplandeció más fuerte que el sol. Porque esa luz dice que ya no va a haber necesidad de sol ni de luz. Exacto. Porque la misma luz va a ser Jesús. Él va a alumbrar. Él está alumbrando la gran ciudad Jerusalén. La santa ciudad. Aleluya. Oh, Señor. Que esa luz resplandezca fuerte y opaque la luz del mundo. Aleluya. Del mundo que está en tinieblas. Que le tome control. Tome control. Que sea cada día más resplandeciente en tu vida. Que sea más resplandeciente en mi vida. Para que podamos dar testimonio del que todo lo puede. Del que vive para siempre. Para que aquella gente decíen que viniera a la iglesia. Viniera a la piel del Señor Jesús. Amén. Si no, ¿cómo va a desear la gente? ¿Cómo va a desear usted? Si yo tuviera una fruta comiendo. Usted puede decir que está buena. Pero si usted no la está saboreando. Si usted no la está disfrutando. No es lo mismo que el que se la está comiendo. Así es. Aleluya, santo. Oh, Señor. Así es. No es lo mismo, hermano. Porque usted puede decir, oh, qué buena se ve. Qué buena se ve esa fruta. Pero usted no más está mirando. Es como decía el refrán que yo les contaba una vez. Que dicen que estaba un hombre debajo de una platanera. Iría para arriba y decía. ¿Se ve muero? Y luego todavía dice a él. Caen los pelados. ¿Cuántos de nosotros estamos en esa situación? Que no quiere que su salvación le cueste. Que Dios nos ayude así. La quiere toda fácil. Y dice. Cuando dijo el apóstol Pablo. Que cuidara su salvación con temor y temblor. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Pero nosotros somos muy cómodos. Sí, 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 es amén, hermano. Queremos todos fácil. Sí. ¿Cuántos quieren que el pastor los cargue para ir al cielo? Quizá yo podría cargarlo. Pero no es la manera que Dios nos lleve al cielo así. La manera que usted vaya al cielo es porque usted va a luchar por su salvación. Todos los hombres de Dios que lucharon tuvieron que luchar si era necesario dar su vida. La daban porque ellos querían estar en la misma presencia del Dios glorioso de gloria. Allá en los cielos. ¿Quién dijo ahora? Estuvo en la tierra prometida. Pero dice que él buscaba a la celestial y aún vio la iglesia. Ellos vieron la iglesia caminando. Saludándola. Diciendo lucha, lucha. Vale la pena que te esfuerces porque lo que nos espera es maravilloso, glorioso. Lucha por tu salvación. Nadie te va a cargar. Quizás tengamos la intención. Porque yo oro por ustedes. Ustedes oran por mí. Por más que yo quiera llevarlos al cielo, no va a poder. Por más que usted quiera llevarme al cielo, no va a poder. Así es. Porque es personal. Por eso dijo el apóstol que cada uno de vosotros daría cuenta a Dios de sí. De sí. En otras palabras. De uno mismo. Yo te escogí. Te redimí. Borré tus pecados. Lo limpié con mi sangre preciosa. Pero tú no tuviste tan poco, tan grande salvación que yo te di. Dios nos ama, hermanos. Sin la ayuda del Espíritu de Dios no podemos hacer nada. Es el único poder que nos puede llevar al cielo. ¿Sabe que yo tengo un mensaje que casi la hermana Osoy el otro día lo decía? Y yo le dije, bueno, pues que lo diga. Concerniente. Nomás dio unos puntitos ahí. Y ya no sé qué. Concerniente animal. Yo creo que tenía. Tengo la obra. Por ahí anda mi vida. Concerniente animal. ¿Por qué? Ese no, no agarra cualquier metal. Solo levanta el metal. Y así el Espíritu de Dios en aquel día va a levantar el metal que está conforme a él. Y el que no, ahí se va a quedar. ¿De cuál metal quiere usted que se haga? ¿Por qué no lloramos a Dios en esta mañana? Hay de algunas tres escrituras que se me quedaron, pero yo aquí termino. Porque Dios ha hablado, no yo. ¿Por qué no le dice al Señor, Señor? Yo creo que tú lo has hablado a través de tu palabra. Sí, amén. Digámonos en este día. Está abierto el altar.